Saltó la noticia este fin de semana. Simano llamaba revisión para las bielas Ultegra y las bielas Durace fabricadas desde junio del 2012 hasta el 30 de junio del 2019. Nos mandaron a todas las tiendas un comunicado explicando las características, los problemas que había habido. Saltó la noticia en Estados Unidos de 400.000 bielas que habían vendido allí, 4.000 habían tenido este problema, se habían rajado, se habían deteriorado. ¿Qué es lo que ocurre? Las bielas Ultegra y Durace, gama alta, son huecas. Las hacen en dos partes. Por un lado hacen el exterior, pero en el otro lado hacen el interior y luego lo pegan. Si os fijáis, hay unos pequeños detalles donde se aprecia la unión de una biela con la otra. Pues bien, esta unión se va despegando con el uso, con el tiempo y con la fuerza, se va abriendo la biela y se va rajando y el aluminio una vez que empieza a rajar, sigue, 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 sigue. Y si no te das cuenta y si no lo revisas, puede haber un accidente. ¿Qué procedimiento tenemos que hacer? Lo primero tiene que ser de los grupos correspondientes. Es el Durace 9000, Durace 9100, Ultegra 6800 y Ultegra R8000. Aquí, en todas las bielas de Shimano, aparece el modelo y un pequeño número de serie. Si os fijáis, estas son el modelo 8100 y el número de serie sería el TH. Entonces, hay que entrar en la información de Shimano, ver si tu número de serie y tu modelo coinciden con las bielas afectadas. Y si es así, acudir a un centro autorizado de Shimano, ciclos a mozara, somos centro autorizado de Shimano, y te podemos hacer una evaluación. Se comprueba todo el interior de la biela, a ver si hay algún pequeño defecto, la derecha, la izquierda, se comprueban los platos. Lo más normal es que no haya ningún tipo de defecto, a seguir utilizándolas. Shimano no las va a reemplazar, pero si se nota algún pequeño rasguño, fisura, agujero, algún problema, esto está un poco... Es un off the record, ¿no? Pero Shimano va a ofrecer unas bielas modelo 8100 o modelo 9200, pero con platos especiales de 11 velocidades. Una biela nueva con un plato adaptado a las 11 velocidades, que son los grupos que han dado fallos. Bueno, no seáis muy impacientes, de momento no tenemos confirmación oficial, solamente nos han mandado el comunicado que van a preparar el reemplazo, pero estas próximas semanas nos mandarán toda la información de plazos de entrega, de procedimientos a realizar... Tranquilos, la mayor parte de las bielas están bien, y si las habéis estado utilizando durante 5 o 6 años y nos han roto, no se te van a romper ahora. Bueno, pero bueno, que lo sepáis. Aquí abajo os dejo toda la información sobre los modelos, números de serie y un resumen del procedimiento a hacer. Bueno, muchas gracias por ver el vídeo, darle al like, suscribir, compartir y nos vemos en el próximo.